Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 de diciembre al domingo 19 de diciembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, pues antes de empezar la lectura quiero hacer nada más una pequeña mención acerca de la rifa, el concurso de los dos mazos de cartas de los ángeles, o sea de las mías, pues gracias por sus comentarios en YouTube, alguien sugería poder etiquetar a las personas que han sido referidas, pero pues a mí no me ha funcionado lo de la etiquetada, por lo menos en la computadora, parece ser que en el móvil sí funcionó, está un poco complejo el asunto. Yo lo que quiero lograr es que las personas que estén interesadas, que hasta ahorita son tres que lo han puesto en los comentarios, pues promuevan cada una la página lo más posible, a los videos, y este, que haya suscriptores, y estos suscriptores que se hayan suscrito sean comprobables, pues ¿no? Lo que quiero es que crezca el número de suscripciones en YouTube. Pero cómo llevar este registro a mí no me queda claro, este, porque como digo, pues parece ser que no se puede etiquetar a las personas. Yo no sé si alguien tenga ahí alguna sugerencia, cómo se puede hacer de una manera comprobable, que los suscriptores, qué sé yo, que Juan, Pedro y Carlos se suscribieron por la recomendación de María, y que yo pueda comprobar esto, ¿no? Y que entonces María me trajo al canal tres suscriptores efectivos. Este, si alguien conoce un poquito más del ciberespacio, pues por favor, este, aconsejenme. Voy a dejar por lo mismo abierto los comentarios otra vez. Bueno, y en cuanto a esta semana, ¿qué va a comenzar? Bueno, este, hoy es día viernes, este, y el 10 de diciembre, y bueno, el domingo es el tercer adviento, el día de la Virgen, el 12 de diciembre, y bueno, estoy viendo de que ya hay muchísimos peregrinos en camino a la Basílica de Guadalupe. Que yo puedo entender la devoción a la Virgen, yo también soy devoto a la Virgen, pero, la verdad, no entiendo a las autoridades de la Ciudad de México, ni tampoco a los peregrinos, que quieren dar su vida con tal de estar con la Virgen, ¿no? Por el contagio del COVID y demás. Entonces, bueno, si hay personas que ya están vacunadas, si van a ir a la Basílica, pues, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Y si llevan cubrebocas, desinfectantes, si tienen sana distancia, pues perfecto. Pero hay muchas personas que no, y se esperan 5 millones de visitantes. Este, entonces, bueno, yo la verdad aconsejaría de que, este, te quedes en casa, apelo a eso. Este, desde casa puedes ver, de hecho, la misa se va a transmitir por televisión, para que la gente no vaya a la Basílica de Guadalupe. Se supone que no va a haber acceso a la Basílica misma. Entonces, bueno, por favor, quédate en casa, todavía no es momento. Y esta devoción se demuestra internamente, no tienes que estar físicamente en el lugar. Y yo entiendo que, pues, se quiere estar ahí, pero, pues, no es el momento. Tal vez para el próximo año ya sea más factible y más fácil todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tratando de evitar que se contagien más personas. Y, pues, en México estamos a punto de entrar en la cuarta ola de contagios. Entonces, bueno, es tener algo de precaución. Y, pues, también con el booster o la vacuna de refuerzo, también, este, en México se va a utilizar nada más AstraZeneca. Al parecer se pueden combinar, este, muy bien AstraZeneca con cualquier tipo de vacuna anterior que hayas tenido como refuerzo. Pero, pues, aquí en Cuernavaca, donde vivo, ha sido una desorganización bárbara. Este, dejan a la gente de la tercera edad ahorita para vacunarse, que tienen 60 años y más. Hizo unas colas interminables, se les acaban las vacunas a las 12 de la tarde. Y yo no entiendo francamente a las autoridades si ya tenemos la experiencia de la primera y segunda vacuna. Y tampoco funcionó, de maravilla, pero funcionó mejor que ahora. La verdad no entiendo por qué el desafán de hacer bien las cosas. Pero bueno, muy bien. Este, pues, empecemos con la lectura. Este, espero que te puedas conectar con los mensajes angelicales y veamos qué es lo que nos quieran dejar saber para esta semana. Como sabes, empiezo con las cartas de la Virgen María. Escojo una carta de la parte de la Virgen. Y bueno, ahorita voy a sacar de hecho dos. Es lo que me llegó justamente por lo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, la primera carta va a ser la genérica, como todas las veces, para toda la semana. Y la siguiente es un mensaje adicional de la Virgen María para todos nosotros, ¿ok? Bueno, no sé cómo estén ustedes. Yo siento que ya están fluyendo un poquito mejor las cosas en los ámbitos tanto profesional como familiar. Este, pues, tal vez tiene que ver con las sanaciones que hemos estado haciendo. Entonces, siento que está fluyendo un poquito mejor y que esas trabas y esos bloques y dificultades ya se han disipado. Entonces, bueno, veamos qué es lo que nos quieren dejar saber los ángeles para esta semana, del 13 al 19 de diciembre. Muy bien. Y de la sanación con los ángeles, les cojo una carta que también es de Turing Virtue. Yo la verdad siento una lástima que esta mujer haya dejado de trabajar con los ángeles. Este, y bueno, esto sucedió porque leyó la Biblia y se la tomó muy a pecho y decía que era un pecado el estar haciendo predicciones o oráculos que, bueno, pues, ella fue la que empezó con este rollo invocando justamente a los ángeles y creo que se la tomó tan, bueno, no creo, se la tomó tan en serio que dejó de trabajar y no sé si donó todas las regalías a beneficencia. Convencida de que había cometido un error y que era malo lo que estaba haciendo, que la verdad contradice todo el trabajo anterior. Este, ahí es uno de los ejemplos de los trabajadores de luz que, pues, de repente se, ahora sí que no sé, pero se descontrolan de una manera muy fuerte, muy bárbara. Bueno, muy bien, empezamos con la semana. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Marriage, matrimonio, que también puede ser unión, ¿no? Entonces, bueno, así se ve la carta y dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself and my partner. Yo hago, yo me comprometo a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja, ¿ok? Entonces, bueno, me comprometo a tener relaciones sanas en general y, como decía, es unión, cualquier relación, pues, eso es una unión, ¿no? Unión espiritual, energética, emocional, también puede ser corporal, de diferentes tipos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí yo siento más bien que lo que nos están pidiendo es como que la unión hace la fuerza, este, como sociedad y nos están pidiendo justa esta disociación de la que he hablado de los últimos dos, tres años, pues, que ya se haga retroactivo, ¿no? Que ya nos unamos realmente como humanidad, que es lo que se necesita en todos los aspectos. Muy bien, empecemos por el día lunes y martes, la carta dice Ángel Guardiano. Y dice Arcángel Raguel. Gracias, Corte Celestial, por haberme provisto de mi Ángel de la Guardia. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Entonces, bueno, a mí ahorita lo que me llegó es cuando hay situaciones de tomar decisiones de que si, qué sé yo, voy a hacer tal publicidad, voy a participar en tal galería, voy a invertir dinero en tal exposición, etcétera, ¿no? Que, pues, no tienes referencias, no sabes si lo que te están prometiendo sea tan cierto, etcétera. Bueno, primero, pues, hago todo lo lógico, ¿no? Investigo arriba, abajo, toda la información que pueda sacar. Gracias a Dios, hoy en día, a través de las redes sociales y Google, es súper fácil sacar mucha información acerca de cualquier situación o cosa o persona. Entonces, bueno, ese es desde el punto de vista intelectual. Luego, sin el proceso, mi intuición, ¿no? Que es esa sensación de certeza. Me anda fallando. Es cuando convoco a mi Ángel de la Guardia, ¿no? Y le digo, a ver, Ángelito, ¿qué onda? Esto está pensado para mí, ¿es algo bueno? ¿Es algo que me va a aportar algo? O no, ¿no? Y, bueno, una experiencia positiva, obviamente. Entonces, casi siempre llega la respuesta, ¿no? Y se dice que si la respuesta llega en los primeros nueve segundos, es la respuesta del Ángel. Y si es después, ya es parte de la mente o del ego. Entonces, bueno, a mí ya sí me ha funcionado. A lo que vamos es que el Ángel Guardián, pues, siempre está ahí para apoyarnos. Y si permites la idea de que vivimos varias vidas, bueno, yo estoy convencido de que nuestro Ángel Guardián nos acompaña durante toda nuestra existencia, ¿no? Todas las vidas que hemos vivido y que llegaremos a vivir. Es el que nos acompaña como testigo espiritual de todo el proceso y crecimiento que hemos tenido, ¿no? Entonces, pues, en realidad debería ser nuestro mayor confidente y nuestro primer contacto celestial. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la que dice, bendiciones, pureza. Y dice Arcángel Gabriel, con la pureza de tu corazón, percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude. Son regalos divinos constantes. Amén. Pues miren qué bonito. Aquí puede ser, pues, cualquier tipo de bendición, este, pero es ser tú, ser auténticos, ser honesto, brillar desde tu corazón, ¿no? Ser simplemente tú con esa pureza y esa belleza que tienes de ser. Entonces, se darán todas estas bendiciones y, pues, este, estamos trabajando aquí con Gabriel, que es el de la comunicación y de la enunciación. Entonces, esto puede ser diferentes cosas. Puede ser que se den unas relaciones de amistad, de pareja, este, se den ventas, o sea, porque son las bendiciones, es la cosecha, ¿no? Estamos cosechando algo. Igual puede ser, este, como dice abundantemente, puede ser que sean risas, que te pases una reunión súper padrísima y estés muerto o muerta de risa, este, y te diviertas muchísimo. Este, entonces, bueno, esto es, desde un origen de una honestidad y una franqueza, este, cristalina, pura, desde tu esencia. Entonces, lo que nos están pidiendo es ser nuestra propia esencia, ¿no? Y brillar con esa esencia y todo lo demás se va a dar abundantemente en manera de bendiciones y de una manera muy transparente, muy jovial, muy alegre, muy bella. Entonces, pues, qué bonito que vamos a disfrutar de esto. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, nuevo comienzo. Entonces, bueno, esto, aunada a la carta anterior de bendiciones y pureza, yo ahorita estoy viviendo el proceso de que estoy conformando un grupo de amistades nuevo y en el coaching ontológico se dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas y realmente me siento muy bien. Había como ahí un vacío y entiendo que son las etapas que se dan en la vida y que se cierra un ciclo y comienza uno nuevo y es lo que he dicho. Bueno, cuando se cierran los ciclos hay que sacarlos con amor, con gratitud y dejar que las cosas nuevas lleguen y, bueno, ha sido el caso en mi caso particular. Entonces, un nuevo comienza, pues, puede ser tanto estas relaciones como una relación de pareja. Yo ya estoy pensando casi en una relación de pareja porque aquí también ya dice matrimonio y bendiciones y, bueno, pues, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, nuevo comienzo y dice, Arcángel Metatron, deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Bueno. Entonces, bueno, aquí también me llega con el nuevo comienzo. A veces el ego tiene una predisposición, ¿no? Que es, por decir algo, una relación de pareja nueva. Entonces, puede ser que el ego te diga, ay, pero quién sabe, quién sabe cómo es esta persona porque ya viste en el pasado, te ha pasado esto y va, y todas las experiencias negativas se llegan a acumular, ¿no? Entonces, yo cuando noto esto conmigo de manera muy consciente digo, bueno, pero esto es otra persona, bueno, es otra historia, es otra experiencia, no va implícito de que tenga que vivir todas las experiencias ya vividas, muy al contrario. Merezco vivir algo nuevo, algo fresco, algo bello, algo merecedor, ¿no? Y positivo, entonces le voy a dar la oportunidad. Y al ego muchas veces no le gusta esto, ¿no? Que le gusta que estemos dentro de nuestra zona de confort. Y muchas veces la zona de confort es una zona desagradable. Hay personas que están en una situación de abuso y es lo conocido, es su zona de confort. Y pues si están siendo abusados, pues obviamente no es agradable, ¿ok? Que no se malentienda de que la zona de confort es algo donde pues yo me siento cómodo, aunque es lo que dicen como tal, pero es más bien lo que nos es conocido. Entonces, aquí siempre dejo abierto como la pauta para cuando llega algo nuevo de la sorpresa y de la alegría y pureza del universo que tiene para sorprendernos decir, mira, pácatelas, ¿no? Esto es algo totalmente novedoso. Y lo puedo comparar un poquito como cuando vas a un país que no conoces, que en mi caso, pues como saben, fue en agosto Costa Rica. Y pues probé frutas y comidas diferentes, totalmente desconocidas. Y este, pues hay colores y olores y sabores totalmente nuevos. Es como volver a vivir, ¿no? Pues en este caso igual, en este nuevo comienzo, que no tiene que ser una relación de pareja, pero lo estoy dando como ejemplo, darle la oportunidad a esa persona a que se dé y pues se va a dar en su esencia, en su manera de ser muy natural, muy normal, y dejar que las cosas fluyan, ¿no? Y no tener prejuicios, eso es a lo que quiero llegar, al fin y al cabo, ¿no? Porque muchas veces las constelaciones del universo están para darnos lo positivo y luego a través del ego y del pensamiento negativo bloqueamos esto o lo frenamos o no dejamos que se dé como estaba pensado para nosotros. Entonces, es realmente abrir nuestro corazón, nuestra mente, como una página en blanco, un nuevo comienzo, y dejar que se escriban esta nueva historia, ¿no? Y esto puede ser también un negocio, puede ser una relación de amistad, puede ser una relación ya establecida, pero que van a darse una nueva oportunidad para mejorar la relación, etc. Es cualquier comienzo nuevo. Y esto siempre es bonito, ¿no? Como digo, cada día es una oportunidad nueva. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, tiempo divino. Entonces, aquí también nos está recordando el universo de que el tiempo es divino, ¿sí? A veces nos queremos comer el mundo en tres patadas y decimos, ya, yo quiero que pase esto, ya quiero tenerlo solucionado, ya quiero vender y ya quiero subirme y bajarme y haberle dado cuatro vueltas, ¿no? Y dejemos el proceso de la vida que las cosas se vayan dando. Esto es tener también como confianza y fe en que las cosas se van a dar como están pensadas para uno. Y tener la paciencia, ¿no? De que las cosas se van a dar como están pensadas para ti. Si tú le brindas al universo esta posibilidad. Entonces, dale tiempo al tiempo. Esto no significa de que, qué sé yo, no se concrete una venta, ¿no? Pero recuerda el cómo y el cuándo se lo dejamos al universo. Entonces, puede ser que también la carta indique, ahora es el tiempo divino, ¿no? Ahora es el momento indicado, ahora es cuando es el momento de cosechar lo que se llega a cosechar acá. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta es que esto es como planeado, como la unión de la humanidad, de la sociedad, de que tienes la bendición, el apoyo, tanto de la gente como del universo para que esto se vaya a dar, ¿no? Muy bien. Entonces, por último, la carta adicional de la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. ¿Qué dice? Watched over. Esta carta salió muy al principio desde la pandemia. Y, este, ahorita, bueno, nos está recordando la Virgen María que nos está cuidando y que nos procura la corte celestial. Es una de mis cartas favoritas. Es así como que tú despreocúpate, tú goza. Este, hago siempre la comparativa que es como para los niños, ¿no? Cuando dicen, este, los papás se encargan del viaje, de los costos, de las vacaciones. Y tienen toda esa problemática. Y los niños, lo que tienen que hacer es gozar. La arena, el mar, la alberca, la risa, etc. Entonces, es lo mismo que nos piden, que gocemos como niños, ¿no? Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life. Yo me permito sentirme seguro, segura, y disfrutar de mi vida. Knowing that heaven is watching over my loved ones and me. A sabiendas que la corte celestial me procura tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, es justamente eso de relájate. Todo está padrísimo. Tú despreocúpate. Tú goza el momento. También es muy importante eso, ¿no? Con dejar el pasado en el pasado. No estarnos haciendo bolas del futuro. Los prejuicios, ¿no? De qué va a ser y va. Sino el momento. Cosar el momento y siendo realmente tú en tu esencia. ¿No? Bueno, yo creo que quedan muy claras las cartas. Agradezco a cada uno de ustedes que compartan estos videos. Los hago con mucho amor. Y si pudieran alguien orientarme en cómo poder hacer esta rifa y sorteo para tener más suscriptores a través de las personas que están interesadas en participar, pues, por favor, déjamelo saber. Bendiciones hasta donde quiera que te encuentres. Con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!